Bueno, la información que me ha sido proporcionada se refiere a que las personas, o por lo menos el vehículo, se tenía identificado en la participación de hechos delictivos anteriores, relativos o consistentes en delitos de robo. Y nos había generado el sistema de videovigilancia, la identidad o la identificación de ese vehículo, la traíamos ya desde algunos días en búsqueda, y al momento de resultar o de darse la alarma de la presencia de ese vehículo, los policías acuden, pero cuando las personas que abordaban la camioneta a la que me refiero, miran la policía y empiezan a disparar contra ellos, y esto genera una persecución finalmente, que va y para allá en calles más adelante, en donde tengo entendido que los individuos bajan y tratan de huir, y finalmente son detenidos y puestos a disposición, uno de ellos, según tengo conocimiento, puestos a disposición del Ministerio Público. Allá corresponderá seguir con este trámite. ¿Podrían inclusive enfrentar temas de tentativa de homicidio por los disparos que le hicieron a los policías? Bueno, ya será labor de la Agencia de Investigación Criminal, de la Fiscalía, de la Delegación de la Fiscalía del Estado, encuadrar la conducta de estas personas, pero sin duda que la agresión que están sufriendo los elementos de policía en ese sentido, pues injustificada totalmente. Por fortuna no hubo personas lesionadas. Es correcto, afortunadamente no hubo nadie lesionado.